Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, ministradora de este canal Audioteca Católica. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lectio Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su Palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lectio Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta Lectio Divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Bien, y hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Hoy nuestro querido México está de fiesta y así también toda América Latina porque ella es la Emperatriz de América. Bien, y en honor a ella, a pesar de haberse complicado en horarios tempranos del día por asuntos familiares, quiero antes de finalizar el día compartirles esta breve Lectio Divina en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, ya que mi corazón rebosa siempre de agradecimiento por tantos y tantos momentos que he recibido su intercesión de Madre. Bien, vamos a comenzar entonces con esta Lectio Divina. Les invito que abran su Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos 39 hasta el 48. Leemos en nuestra Biblia mientras escuchamos la lectura. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra del Señor. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso del Alexio Divina, que nos lleva a identificar qué dice el texto. Para esto vamos a subrayar las partes más importantes, vamos a resaltar los detalles de este texto, para poder alcanzar, descubrir el mensaje para nosotros hoy. Vamos a irlo haciendo juntos. El texto del Alexio Divina de Lucas, capítulo 1, 39 al 48, es un pasaje bíblico en donde se narra el encuentro entre María y su prima Isabel. El texto, como pudimos notar, comienza con María, quien acababa de recibir la noticia de que sería la madre del Hijo de Dios. y ella, aún sorprendida por lo que el ángel le había anunciado, y también sorprendida por el anuncio de que su prima estaba en el sexto mes de embarazo, María presurosamente se dirige a la casa de su prima Isabel, la cual también la encuentra embarazada. Al llegar, Isabel se siente llena del Espíritu Santo y bendice a María diciendo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María responde con una oración de alabanza a Dios, conocida como el Magnífica, que comienza con las palabras, Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Magnífica es una oración que celebra la grandeza de Dios y su misericordia hacia los pobres y a los humildes. En esta oración, María alaba a Dios por su poder y su amor y expresa su gratitud por haber sido elegida para ser la madre del Salvador. El texto es una hermosa meditación sobre la humildad, la fe y la gracia divina. El encuentro entre María e Isabel es un momento de gran importancia en la historia de la salvación. En este pasaje se nos presenta a dos mujeres que a pesar de las circunstancias difíciles en las que se encuentran, confían en Dios, en su plan de salvación. María, una joven humilde y pobre, es elegida por Dios para ser la madre del Salvador, mientras que Isabel, una mujer mayor y estéril, es bendecida con un hijo en su vejez. Este encuentro es un recordatorio de que Dios trabaja de maneras misteriosas y sorprendentes, y que su amor y su gracia están disponibles para todos, independientemente de su edad, género o estatus social. El Magnificat en particular es una oración que ha inspirado a muchos a lo largo de los siglos. Es una expresión de la fe y de la confianza en Dios, y una invitación a todos los creyentes a unirse en la alabanza y la adoración. La oración también es un llamado a la acción, ya que María habla de la necesidad de justicia y de la liberación de los oprimidos. En este sentido, el Magnificat es una oración que nos desafía a trabajar por un mundo más justo y más humano, a ser instrumentos del amor y de la misericordia de Dios en el mundo. Bien habiendo detallado estas particularidades en la lectura, pasemos al paso siguiente de la lección divina, que nos lleva a identificar qué me dice a mí el texto, cuál es el mensaje que puedo extraer de este texto y que Jesús nos está directamente enviando a nuestro corazón, a ti y a mí. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué me dice a mí? Te puedo compartir tres aspectos que consideré importantes y luego tú puedes, en forma individual, extraer tu propio mensaje personal. El primer aspecto es cuando la lectura nos habla de que María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas. Hoy, al celebrar la fiesta más hermosa para el pueblo mexicano y para toda Hispanoamérica, Nuestra Señora de Guadalupe, la nota más característica de María que debemos tomar en cuenta es su prisa para llevar el amor de Jesús a todos. Quien ha subido montañas sabe lo que cuesta un paso más en el cansancio que causa el ascenso y María va corriendo. Dice la lectura, va presurosa. Corrió hacia Aincarim, corrió a las montañas de México. Corre hoy por las montañas de nuestros problemas y su mensaje es el mismo. El segundo aspecto es cuando dice ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Lo dice Isabel. La humildad es la virtud que une a María e Isabel. Y es el imán que atrajo el corazón de Dios para bendecirlas. Sabemos que muchos de los pecados que cometemos contra nuestros semejantes provienen de que por cualquier cosa nos sentimos ofendidos y lastimados porque somos muy sensibles y con frecuencia susceptibles. A todos los susceptibles e hipersensibles les es imprescindible el sentido del humor que les libera de sí mismos. Para el hombre hipersensible a todo cuanto concierne a su propia persona incluso el detalle más insignificante se convierte en un drama de enormes dimensiones. Si superamos reaccionar ante todos esos conflictos, desaveniencias y malentendidos con humor, si dejamos que se rieran un poco de nosotros cuánto aumentaría nuestra humildad nuestra fe y nuestro amor. Preguntémonos ¿sé reírme de mí mismo y no tomarme tan en serio las bromas que pueden hacer de mí? Pidamos hermanos el don de la humildad. Y el tercer aspecto cuando dice que el niño saltó de gozo ¿qué pasaría si tomamos el compromiso de ser portadores de alegría? ¿qué energía tan grande habrá tenido ese saludo de María para que se llenara de gozo tanto la madre como el bebé en su seno? cuando llegas a un lugar a tu casa con tus hijos con tu esposo con tu esposa a una reunión de amigos pregúntate ¿se nota que llegó la alegría del sitio? ¿se nota que llevo dentro de mi corazón la alegría del Señor? ¿soy luz o soy oscuridad? Oremos queridos hermanos Padre bueno gracias por enviarnos a María ella nos trae consuelo gozo alegría y paz que yo sea como ella que te glorifique por las cosas grandes que haces por mí dame el don de una humildad más profunda para dejar que hagas tu obra en mí te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén preguntémonos para cerrar esta lección divina quedándonos un momento en silencio meditativo y contemplativo a que me invita hoy Jesús con este evangelio y luego ofrezcamosle un propósito de vida ese propósito de cambio que sentimos en nuestro corazón que el Señor nos está pidiendo a través de esta palabra bien gracias por haber compartido una vez más esta lección divina conmigo en este canal no olvides compartirlo en tus redes sociales entre tus amistades conocidos familiares no olvides regalarme ese me gusta que no te cuesta nada pero a mí me es muy útil para poder que la plataforma youtube nos promueva a muchas más personas y ánimo te digo ánimo porque no vamos solos en el camino nuestra madre está a nuestro lado no estoy yo aquí que soy tu madre nos recuerda María hoy María en la vocación de nuestra señora de Guadalupe nos recuerda no estoy yo aquí que soy tu madre y en homenaje a ella he hecho esta lección divina el día de hoy en acción de gracias a tantos y tantos favores recibidos y al haber sentido tantas veces su compañía en los momentos más difíciles María hoy sigue presurosa a nuestro encuentro a ayudarnos a levantarnos a consolarnos que viva la Virgen María nos vemos mañana si así Dios lo permite Dios nos bendiga a todos de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María Gracias.